Dicen que los antioqueños somos muy conversadores. Nos gusta charlar, hacer nuevos amigos, reírnos y comentar sobre lo que nos está pasando. Hoy estamos de fiesta porque este proyecto Medellín se toma la palabra. Está cumpliendo dos años, dos años de promover la conversación como un espacio para encontrarnos, para reconocernos, para construir, para tramitar conflictos. Dos años donde hemos recorrido la ciudad, conocido historias, encontrado personas, líderes en los barrios que se toman la palabra todos los días para construir Medellín. No tenemos que estar de acuerdo en todo. También podemos tener opiniones diferentes. ¿Qué mejor manera de celebrar hoy que conversando? Y que tengamos claro que no tenemos que pensar igual para convivir.